Bueno, pues 25 de diciembre de 2023, día de Navidad, felices fiestas, tengo un trancazo que no puedo con mi cuerpo, este ojo me está llorando, se me caen los mocos, ahora mismo no, pero cuando estaba grabando, porque esto lo he hecho después de esto que estoy grabando ahora mismo, después de haber hecho el vídeo como tal, y he tenido que parar, pues se me caían las velitas para abajo, ¿vale? Muy mal, esto es muy mal. No sé si tengo fiebre, probablemente febrícula o algo así, pero hago un muy mal cuerpo, me duele todo, y nada, un trancazo de lo gordo. Y me preocupa mucho porque, no sé, si me tomo paracetamol, no sé si lo puedo combinar con la cerveza o no, yo creo que no. Y claro, yo sin cerveza no soy persona. Dicho lo cual, ayer subí un vídeo de un villancico tradicional que se llama God, rest ye, merry gentlemen, que es un tema anónimo del siglo XVIII, inglés, ¿vale? Y está una melodía muy chula, sol menor, la escala de sol menor natural, para arriba y para abajo, básicamente, pero muy chula. Vamos, la tengo metida en la cabeza desde hace varios días, y nada, he tenido que sacar esa versión que podéis ver, que os pongo el enlace. Y también he sacado esta versión, en este caso está en, he dicho sol menor, pero es do menor, perdón, do menor, no sol menor. Esta también la he hecho en el banjo, y lo que tenéis que hacer es afinar el banjo en doble C. Doble C sería, empezando por la quinta, sol, la cuarta, do, la tercera, sol, esa se queda igual, la tercera, perdón, la segunda, la subo a do también, y porque la cuarta la bajo a do, pero la segunda la subo a do, la subo de sí a do. Y la primera se queda igual, es decir, C, repito, G, C, G, C, D, que es una afinación, pues, muy apropiada para este tipo de cosas, sale solo, vamos, en cuanto te pones, sale cual, estas melodías tristonas salen absolutamente solas, ¿vale? Bueno, ya no digo más tonterías, y os dejo el vídeo. Bueno, ya no digo más tonterías, y os dejo el vídeo. Este es el tema, lo desmenuzamos. Bueno, pues, consta como de tres partes, la primera parte es muy sencilla, mucha cuerda al aire, dos, segunda al aire, pellizco, segunda, tercera, y ahora voy a hacer... ¿Vale? Y todo esto combinando con pellizco. Repito. ¿Vale? Ahora hago una pequeña escalita melódica. No, escalita melódica no, tres notas, básicamente. Tercera en el tercer traste. Segunda y primera al aire. Primera en el primer traste. Primera en el tercero. Y pellizco la segunda, tercera, y la primera en el quinto traste. Repito. Repito. ¿Vale? Esta sería la entrada, dos veces igual. Y ahora viene un poquito más complicadillo. Voy a hacer... Voy a poner esta postura que es en el quinto traste de la... La primera, segunda y tercera. Pero pellizco solamente la primera. O pellizco o pulso. Pero... Al posar el dedo en el sexto traste de la primera, ya pellizco las tres cuerdas. Por eso me interesa tenerlo ya puesto. Segunda. Segunda, primera. Y ahora pulso la primera en el sexto. Y aquí lo que hago es... Pongo este acuerde. Ocho, siete, ocho. Meto el dedito en la primera cuerda, en el décimo traste. Y me voy aquí al traste tres. Tres, tres, cinco. Levanto. Segunda, digamos, dejo esta misma postura. Y ahora hago... Tercera en el quinto. Primero aire. Primera en el primer traste. Y pongo este acorde que es exactamente igual, la misma postura. ¿Vale? Pero simplemente aquí. Tres, dos, tres. ¿Vale? Y ya la última parte. Dejo otra vez la postura. Ahí está. Segunda, primera. Meto el sexto traste de la primera. Y hago... Y hago... 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 Segunda y... Primera y segunda al aire. Repito. Y aquí hago... Una. Pull off. Segunda al aire. Y tres, dos, tres... Y tres, uno... Perdón, tres, dos, tres. Y ya finalmente... Y aquí lo que voy a hacer es... Una serie de hammer-ons. Voy a hacer... En vez de pulsarlo, simplemente lo voy a... A dar con el meñique fuerte para que suene. Ahora me voy a ir al traste siete. O sea, digamos que esto, básicamente... Lo deslizo hacia el traste siete. Dejando pulsada la... Tercera, siete, siete, ocho. Y hago aquí el hammer-on, ¿vale? Y finalizo... Primera y segunda al aire. Y. 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video